Hola, ¿qué tal amigos de Radioteca? Espero que se la estén pasando muy bien. A continuación les voy a presentar una entrevista con Chely de Pestaña, quien es candidata a la presidencia municipal de Tecamachalco por el partido Fuerza por México, uno de los partidos políticos que surgieron con motivo de este proceso electoral que estamos viviendo y en el municipio de Tecamachalco tienen representatividad y está buscando llegar a la presidencia de Tecamachalco. Señora, bienvenida a Radioteca y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Me gustaría que arrancáramos esta entrevista, primero conociendo quién es usted, de dónde parte este proyecto y sobre todo para que la gente la conozca y conozca este partido político que es Fuerza por México. Claro. Bueno, mira, mi nombre es Araceli Márquez García, soy de aquí de Tecamachalco, aquí he vivido la mayor parte de toda mi vida, mejor dicho, y pues soy una mujer como cualquiera, como cualquier mujer de Tecamachalco. De las que les gustan trabajar. Claro, ama de casa y en este momento estoy al frente del negocio que deja mi esposo. Desafortunadamente una víctima más de la pandemia, de esta situación que desafortunadamente muchos tecamachalquenses estamos viviendo y que usted es el vivo reflejo de una de las muchísimas historias que se viven todos los días. Exactamente, así es. Muy lamentablemente nos toca lo malo de la pandemia y en estos momentos mi esposo tiene cuatro meses que ya no se encuentra con nosotros. Yo creo que la mayoría de la gente lo conocía, mi esposo era Wicho Pestaña. Así es. De ahí que todo mundo me conoce como Chelly de Pestaña, realmente así es como me ubica la mayoría de la gente. Ahora sí que en honor al nombre de mi esposo y es por eso que en estos momentos yo estoy encabezando Fuerza por México porque en su momento él fue el candidato. Él era el que iba a ser el candidato de este proyecto y que por lo que nos pasó, pues ahorita yo soy la que me quedo al frente, pero sí haciendo renombre a su apellido porque pues es una forma de seguir el trabajo que él ya había empezado y que en estos momentos pues nosotros como familia, como equipo de trabajo, no quisimos dejarlo a la deriva. Que nosotros quisimos continuar con este trabajo porque pues es un proyecto nuevo, es un proyecto limpio y más que nada es un proyecto de ciudadanos. Entonces, ¿dónde surgió la intención de parte suya de decir vamos a continuar con el proyecto que dejó Huicho? ¿Cómo surgió esto, este proceso, esta toma de decisión para continuar en la política? Claro, mira, yo decido continuar en la política porque muy afortunadamente el hombre que Dios me dio fue un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que quería que su municipio mejorara y que a mí muy afortunadamente jamás me vio como la ama de casa. Ahora sí que me vio como su amiga, su cómplice, su socia y como él decía, si no estoy yo, pues estás tú para hacer las cosas y lo sabes hacer y efectivamente aquí estoy fuerte queriendo sacar, claro que sí, el proyecto de mi esposo pero también queriendo pues hacer algo por mi municipio. Ahora sí que como proyecto nuevo decidimos que teníamos que seguirlo, que teníamos que hacerlo porque como te lo dije, él era una persona muy trabajadora y que siempre recalcaba que pues él trabajaba para su familia y no iba a dejar el trabajo en manos de otra persona. Claro, que a final de cuentas eso beneficia a terceras personas y qué mejor que hacerlo a través de ustedes, ¿no? Claro. De su compañera. Claro, exactamente. Así fue como yo decidí seguir con este proyecto, claro, apoyada por el equipo del trabajo, por el partido que también me ha dado el respaldo completamente pero sobre todo por mi familia. Un partido nuevo, la inclusión de usted dentro de la política de ciudadana, de empresaria, ahora a política, ¿se siente el cambio, la transformación? Pues sí, pero no mucho. Fíjate que de alguna manera nuestra familia siempre ha tenido pues como esa inquietud de querer ayudar en lo poco o mucho que hemos podido. Hemos apoyado a ciertas personas, a ciertos deportistas, a ciertas peregrinaciones y pues realmente no siento que sea mucho el cambio. A finales de cuentas yo creo que la meta es poder ayudar, poder servir a la ciudadanía y poder mejorar el municipio donde vivimos porque pues aquí no le gustaría vivir en un lugar mejor. Claro, que a final de cuentas y sobre todo es donde viven nuestros hijos, ¿no? Claro, exactamente. Precisamente pensando en eso, en qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Oye, y empezó la campaña, una campaña que se va a ir muy rápida, solamente es un mes. Esta nueva experiencia que usted vive dentro de la política, ¿qué es lo que le dice la gente? ¿Qué es lo que le pide? Pues que seamos honestos, que de verdad trabajemos. Eso es lo que pide la gente, que de verdad las propuestas que nosotros llevamos las llevemos a cabo y que ahora sí sea pues un ayuntamiento trabajador, pero sobre todo honesto. ¿Considera que por ser un partido nuevo existe alguna diferencia en torno a los partidos tradicionalistas, a los que ya son muy comunes, o es básicamente por el proyecto que ustedes encabezan lo que hace la diferencia? Pues tal vez sí puede marcar la diferencia que nosotros tengamos un proyecto nuevo, un partido nuevo, porque pues muchas veces la gente se acostumbra. A los mismos políticos, decimos. A los mismos políticos. Muchas veces la gente está acostumbrada pues a votar por un color también, y que pues ahorita tal vez por ser novedad, o como partido nuevo que todavía no vamos sobresaliendo mucho, pues tal vez esa sea la diferencia. Siento que nada más. Nada más, es lo único. Y dentro de las propuestas de campaña que ustedes están proponiendo, ¿cuáles son? Si nos puede compartir. Claro, este... Bueno, mira, nosotros realmente no venimos a engañar a nadie. No venimos a abanderarnos con ningún tipo de proyecto. Nosotros nuestros proyectos los venimos ahora sí que haciendo con las mismas propuestas que nos da la gente. Tenemos un plan de trabajo. Este plan de trabajo se deriva en cinco ejes, que son agua potable, seguridad, educación, salud, agricultura y agronomía, y como... Porque yo siento que es la base de todos los problemas en nuestro municipio, y a lo que le debemos dar prioridad. Claro. Y que pues, muy desafortunadamente, cada tres años, nuestros políticos se han abanderado con el agua potable y que realmente pues, seguimos igual. O sea, que no se ha visto la mejora en el agua potable. Fíjate que yo pertenecí diez años al Consejo del Sistema Operador de Tecamachaco. Participé como consejera. Y aquí nos hacen ver realmente que Tecamachaco es una zona de veda. Que en Tecamachaco ya no hay agua. Así es. Que yo creo que en veinte años va a costar más un litro de agua que un litro de gasolina. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son proyectos a largo plazo, campañas de conciencia de que debemos de cuidar el agua. Tenemos que alimentar nuestros mantos acuíferos también, porque si bien estamos rodeados de una barrera natural, que son los cerros, que no permiten el paso de las venas del agua, tenemos que alimentarlo. Tenemos que alimentar los mantos acuíferos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Se han perforado pozos donde no se ha encontrado agua. Estos pozos los podemos volver pozos captadores de agua. Los podemos, ahora sí que, ponerles piedras grandes, luego pequeñas, luego grava y luego arena. Se vuelven filtros naturales. Estos pozos captadores también los podemos poner a orillas del cerro, de las faldas del cerro, en puntos estratégicos. Y de esta manera, los mantos acuíferos se van a alimentar y va a hacer que el volumen del agua suba. Claro. Obviamente que también vamos a tratar de buscar un lugar donde podamos encontrar agua, pero dentro del municipio, porque si bien he sabido que algunas personas nos han dicho que van a traer agua de otros lugares, pero imagínate hacer tuberías de kilómetros de agua. Si aquí, mismo en Tecamachalco, hay tomas clandestinas, pues ya cuando llegue a Tecamachalco yo creo que ya va a llegar el tubo vacío. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, ahora sí que son proyectos para nuestro municipio, donde sí los podamos realizar, y claro que sí, también buscar la manera de encontrar otro pozo y de que tenga agua, pero también sobre todo hacerlo con todas las de la ley, no brincándonos las trancas, ahora sí que respetando las instancias que están al frente del agua para poder hacerlo como debe de ser y que nos dejen explotar los pozos como debe de ser. Ese es parte de uno de los proyectos que nosotros estamos teniendo como partido nuevo. Pero también tenemos que, queremos dar los empleos del ayuntamiento, que son alrededor de 400 empleos, queremos que esos empleos se queden en Tecamachalco. Que yo creo que no necesitamos traer gente de otro lado, porque aquí muy afortunadamente si hemos crecido demográficamente, también hemos crecido profesionalmente. Claro. Y que aquí tenemos de todo. Así es. Aquí hay ingenieros, arquitectos, doctores, maestros. Aquí tenemos muy afortunadamente de todo hasta constructoras. Que yo creo que no necesitamos traer constructoras de otro lado, si aquí las tenemos. Entonces, esa va a ser también una propuesta, que todo el empleo de Tecamachalco, del municipio, perdón, se quede aquí, que va a ser el primer requisito. Tienen que ser de Tecamachalco para que puedan tener chambas, chambas seguras. Ahora sí que nosotros no tenemos compromiso con nadie más que con la ciudadanía. Ese es nuestro único compromiso. Otro tema que también traemos nosotros es la salud. Porque la salud, pues, ha sido muy golpeada. Bastante. Y jamás se le ha dado la prioridad necesaria. Ahora sí que pasamos por una pandemia donde siento yo que tampoco se le dio la importancia. Y que debido a eso, pues, muchas familias ya no están completas, incluyendo la mía. Que sabemos que las casas de salud están solas, que no hay médicos, que no hay medicinas. Y que nosotros vamos a pagar los médicos de estas casas de salud. Ahora sí que vamos a bajar el sueldo de los regidores. Y con ese dinero vamos a pagar las casas de salud. Y ahora sí que el regidor de salud, pues, también que se ponga a hacer su trabajo. Claro. Que se ponga a gestionar los medicamentos, las vacunas, el material, ante el gobierno del Estado, para que no nos falte. Y fíjate que muy afortunadamente nosotros tenemos en la regiduría de salud a un médico, que es el doctor José Carlos Gasca Peral, de la zona centro de Tecamachalco. Y que tampoco ha sido político, que es la primera vez que está, ahora sí que, en este rubro de la política. Pero que también es una persona joven, comprometida con su profesión y comprometida con la ciudadanía. Y de esta manera, pues, vamos a ayudar a que por lo menos, cuando vayan al ayuntamiento a preguntar sobre el tema de salud, pues, haya alguien quien les dé respuesta. Claro, y alguien que sepa sobre el tema, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente, alguien que sepa sobre el tema. De la misma manera, en cuestión de educación, también tenemos a una maestra de San Mateo Tla Hispán. Ella es la maestra Anila González. Fungió como maestra muchos años en el preescolar del Belimón. Ella también nos viene acompañando y también está muy comprometida en querer poder ayudar a la ciudadanía. En cuestiones de educación, porque, pues, también la pandemia no solamente nos perjudicó en la salud. Así es. Nos perjudicó en muchos rubros. Y uno de ellos, pues, fue la educación, que prácticamente este año fue un año perdido para los niños de… En el tema de educación. Así es. Y que es una de las secuelas que estamos viviendo, ¿no? Además de las físicas, a lo mejor en muchos de los que tuvimos la desafortunada… El desafortuno de tener el COVID, pues, es otra de las consecuencias, ¿no? De lo que está generando esto. Claro. Entonces, también vamos a dar este apoyo en cuestión de educación, en poder gestionar, pues, tablas, internet gratuito en las escuelas, porque si bien las clases ya no fueron presenciales y dependíamos de un aparato y de un servicio que estoy segura que mucha gente no tenía para pagarlo… Sí. Pues, fue que ahorita el año escolar, pues, fue un año perdido. Así es. Y que no solamente nos quedemos y nos conformemos con poder ayudar en cuestiones de la educación básica, sino que también nos hace falta ya una universidad. Este tema también ha sido muy sonado y también vamos a tratar de gestionarlo para que se pueda traer a Tecamachalco, que muy independientemente de apoyar a la juventud, que también ya lo está solicitando, que tenemos que tener una universidad en Tecamachalco, porque, pues, muchas veces como padres de familia no nos alcanza para mandar a nuestros hijos estudiar a Puebla o a Tehuacán o a cualquier otro lado y que los jóvenes cada día quieren más, afortunadamente. Afortunadamente, ya no se quieren conformar con la educación básica, que afortunadamente quieren seguir estudiando. Entonces, vamos a dar la oportunidad de que podamos y tratemos de gestionar una universidad para Tecamachalco, que obviamente no solamente va a ayudar a los jóvenes, sino que también siento yo que es una forma de economía para Tecamachalco. Así es. Porque los jóvenes comen, se hospedan, viajan. Es una forma de fomentar la economía también en nuestro municipio y yo creo que es importante que se lleve a cabo, como también yo creo que es importante tener pláticas con los rectores de las universidades que ya están, para que puedan ampliar su oferta académica en las mismas universidades. Entonces, eso sería ya como de ya poder tener la plática con los rectores para poder generar otra oferta académica dentro de estas universidades. Yo pienso que eso ya se debe de hacer, porque como te lo digo, es algo que los jóvenes están solicitando y que obviamente debamos de dar prioridad a nuestros jóvenes, son el futuro del mañana. Así es. Son las personas que muy posiblemente nos van a gobernar en unos años y que debemos de ayudarlos a que esto se haga posible. Así es. Habló usted sobre un tema que es importantísimo y que creo que nadie ha abordado respecto a los efectos secundarios que genera una universidad y lo vemos claramente en torno al barrio de la Villita, o sea, el barrio de la Villita creció enormemente a consecuencia del incremento de la demanda educativa en cuanto a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco y lo estamos viviendo actualmente en diferentes notas que hemos podido publicar respecto a que los propios vecinos puntualizan que la economía se detuvo ante la falta de estudiantes, ¿no? Que eran los que llegaban con su dinerito a rentar una habitación, a rentar en un comedor, a hacer todas sus compras dentro del mismo barrio y eso es lo que a final de cuentas es un efecto secundario de tener una universidad. Exactamente. Y yo creo que, como te lo dije, no solamente los jóvenes lo solicitan. El mismo municipio, en la dimensión que tiene, también ya lo debemos de tener, lo debemos de trabajar, lo debemos de gestionar. Claro. Ahora sí que, el hablar del tema del municipio es un tema muy amplio, muy extenso, donde los rubros son varios, donde también tenemos el campo, que es algo que está completamente también olvidado y que también debemos de poner a una persona indicada dentro de esta regiduría. A nosotros nos está acompañando el ingeniero agrónomo César Ronzo Rivera, que también está comprometido con la ciudadanía y que, por supuesto, tampoco ha estado dentro de la política. Que es la primera vez que aceptó a seguir este proyecto junto conmigo, pues precisamente también por eso. preocupados de la situación que se está dando nuestro municipio, que también quiere bajar proyectos que él también sabe y que los vamos a llevar a cabo. que vamos a tratar de gestionar semillas, pero que sean semillas adecuadas al suelo, al suelo del campo. Que los fertilizantes también sean adecuados al suelo que está en nuestro municipio, porque ahora sí que bajar semillas por bajar, yo creo que todo el mundo lo puede hacer, pero que nosotros queremos que estas semillas realmente sean las adecuadas para la tierra que nosotros tenemos. No queremos dar problemas, que tal vez muchas veces estas semillas a veces no son las adecuadas y se pierden las cosechas. Que también él está bajando en su plan de trabajo un seguro para las tierras del campo, para la pérdida de cosechas, para las sequías, para todo este tipo de cosas, que obviamente también vamos a gestionar el agua de balsequillo al 100%, y que también vamos a gestionar en cuestión de ganadería, pues los apoyos de animales de traspatio. Él trae muchísimos proyectos, él trae muchísimos proyectos, ojalá y lo puedan escuchar, en cuestión del campo. El campo trae bastantes proyectos, es una persona muy capacitada y que está, como te lo dije, muy comprometida a poder ayudar al campesino. Porque yo creo que el campo es una parte fundamental de nuestro municipio y que si no hubiera campo, simplemente nosotros no tendríamos que comer. Así es. Y yo creo que lejos de hacer menos al campesino, muy por el contrario, tenemos que engrandecerlo, tenemos que hacer que el campo produzca. Oye, y respecto a la seguridad, que yo creo que todos hemos sido víctima y hemos conocido a alguien que desafortunadamente ha sido víctima de la delincuencia, ¿qué proponen ustedes en tema de seguridad? Claro que la seguridad, ahora sí que es un tema muy amplio, es un tema muy delicado también. Bastante. Que yo de antemano lo sé, que el tema de la seguridad en Tecamachalco es un tema difícil, no por algo nos hemos ganado el título del Triángulo Rojo. Así es. Pero fíjate que también se pueden hacer las cosas, que de entrada necesitamos mínimo 300 policías para que salvaguarden la seguridad del municipio y que, pues muy lamentablemente, ahorita yo creo no tenemos ni la mitad. Que tenemos que darle a nuestros policías la capacitación que debe de ser para un policía. Porque yo creo que muchas veces, o más bien lo aseguro, las personas que están de policías, pues son personas que también tienen la necesidad de trabajar y que, pues, llegan a pedir el puesto de policía. Claro. Pero que podemos capacitarlos, que podemos capacitarlos, que vamos a mejorar su sueldo y que de antemano les vamos a dar un seguro de vida. A estos policías, porque son personas como nosotros, que yo creo que si muchas veces decimos que la policía llega al último, pues es a lo mejor porque no se quiere arriesgar su vida también, ¿no? Claro. Y que, pues, también por eso nosotros vamos a darles un seguro de vida a los policías, porque yo creo que todos tienen familia. Y que ahora sí que en mi experiencia sé lo que es ser una mujer viuda. Entonces, vamos a darle a nuestros policías la capacitación necesaria, las herramientas necesarias, que haya más patrullas, que tengan un mejor equipamiento, pero que también tengan un mejor sueldo y que tengan un seguro de vida. Eso sí, también lo vamos a hacer, que vamos a hacer las alarmas vecinales, que vamos a hacer los comités de seguridad en todas las, en todos los barrios que en algunos ya existen. Ahora sí que seguirlos promoviendo y estar al pendiente de, pues, de este tema que nuestro regidor de gobernación, pues, es el profesor, el profesor Gerardo López Gutiérrez, de San Mateo Tlaís Pan, es una persona muy joven. Conocidísimo en el medio. Muy conocido, sí, yo lo sé. Y que él está ahorita, en estos momentos, ocupando la regiduría de gobernación. Y que, pues, también es una persona muy comprometida con su comunidad, con el municipio. Y que siento que va a ser un buen papel, que ya se está empapando en este tema, para dar un mejor servicio a la ciudadanía y estar ahí presente todo el tiempo también. Habló usted sobre un tema que es fundamental y que yo creo que es importante que ustedes, como políticos, y ahorita dentro de las propuestas de campaña que tienen, sean tomados en cuenta. Habló usted sobre el tema de las mujeres viudas y también sobre las madres solteras. Dentro de su plan de trabajo, ¿tiene algún apoyo brindarle para todas aquellas mujeres que son las cabezas de familia y que todos los días tienen que salir a trabajar para sacar adelante a sus hijos? Bueno, mira, ahora sí que estoy segura que para darle solución a un problema, antes que nada, tenemos que vivir el problema. Tenemos que sentirlo. Claro. Tenemos que saber de qué se trata para dar solución a este problema. Y muchas de las necesidades que se dan en Tecamachaco, nosotros como ciudadanos, las hemos vivido, las hemos padecido. Y uno de los temas exactamente es ese, el de la mujer viuda. Que hay muchísimos apoyos para todos, para los niños discapacitados, para las personas de la tercera edad, para las madres solteras, y que obviamente esos apoyos también nosotros los vamos a seguir promoviendo. Pero que ahora sí, en nuestro plan de trabajo, muy en especial, tenemos ese apoyo para la mujer viuda. Que yo me pongo a pensar que yo ya lo viví. Claro. Y que muchas veces cuando nos quedamos sin el compañero de vida, hay mujeres que se quedan con los brazos cruzados, que no tienen ni para la caja, que no tienen cómo sacar a sus hijos adelante, y que efectivamente nosotros las vamos a ayudar para comprar la caja, y también las vamos a ayudar a empoderarse, a que tengan la forma de poder iniciar un negocio, de poder hacer algo productivo para poder sacar su familia adelante. Que si bien yo lo acabo de pasar, no es mi caso, en mi caso, como te lo dije en un principio, mi esposo fue un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que jamás me vio como la ama de casa, que todo el tiempo me involucró en sus asuntos, en sus proyectos, en sus negocios, que gracias a eso soy la persona que soy ahorita, que puedo estar parada, que puedo estar de pie, fuerte, porque como te lo dije, él me decía, si no estoy yo, estás tú para hacer las cosas, y lo sabes hacer. Y claro que lo sé hacer, claro que tengo la fuerza, claro que tengo la valentía de poder sacar mi familia adelante, de poder terminar su proyecto, de poder hacer que mi municipio crezca y mejore. Claro que lo tengo en su memoria, y también porque yo quiero un Tecamachalco mejor. Veo todavía, señora, que todavía se cime usted en ese sentido, digo, entendemos perfectamente bien la situación que se vive, y el desafortuno que a veces llegan a vivir familias, pero sobre todo es de reconocer lo que usted está emprendiendo, emprendiendo, y que hoy está usted sentada aquí en la cabina de radioteca, y en cabeza de un proyecto político. Sí, o sea. Digo, porque más allá pudo usted haberse quedado en su casa, y ver desde afuera la política, y no meterse dentro de este ambiente que a veces es muy complicado. Exactamente, pude haberme quedado, pues ahora sí que, que a pasar mi luto, porque no he tenido tiempo, la verdad te lo voy a decir, no he tenido tiempo de pasar mi luto, pero que también yo sé que a mi esposo no le hubiera gustado que yo me hubiera quedado cruzada de brazos. Y muy afortunadamente él no me dejó cruzada de brazos, muy afortunadamente tengo la capacidad de poder salir adelante. Tenemos un negocio, tenemos una empresa, que los dos iniciamos, que los dos lo hicimos juntos de la nada, porque pues nos casamos muy jóvenes, nos casamos muy jóvenes, muy jóvenes fuimos padres, empezamos sin nada, pero que a base de esfuerzo, a base de trabajo, hemos logrado lo que hasta ahorita logramos que casi 29 años de matrimonio, fuimos compañeros, fuimos cómplices, en poder lograr un patrimonio para nuestros hijos. Y que, pues, mis hijos son mi motor, son mi razón de vivir, y son por los que yo quiero un Tecamachalco mejor, porque yo quiero tener la seguridad de que mis hijos cuando salgan de la casa regresen con bien. Claro. Que hasta nosotras mismas, cuando salimos a la calle, tengamos la seguridad de poner las tortillas en la mesa. Sí, claro. Entonces, mira, todas estas cosas son las que a mí me motivaron a seguir, pues, en este proyecto. Él tenía muchas ganas, él tenía mucha ilusión de poder hacerlo, y lo está haciendo dentro de mí. Yo sé que él vive con nosotros, que no nos ha dejado, y que él es el que también me da mucha fuerza para salir adelante, para poder hacer todos los planes, toda la ilusión que él tenía de tener un municipio mejor. Y que aquí estamos, y que, como te lo dije, para dar solución a nuestros problemas, tenemos que sentir el problema. Así es. Es por eso que vamos a dar el apoyo a la mujer viuda, y que no solamente tenemos esos proyectos, tenemos muchos más proyectos, el hablar del ayuntamiento es un tema muy amplio, que tenemos el tema de la basura, que también es una gran problemática. Así es. Y que también en eso nosotros ya tenemos pláticas con una empresa externa al ayuntamiento, que esta empresa va a entrar a equipar a los trabajadores de la basura, que también va a darles un seguro, que también les va a pagar, pero que también nos va a enseñar un poco a reciclar la basura. Que un día va a pasar por todo el desecho sólido, vidrio, papel, lata, todo. Que otro día va a pasar por el desecho orgánico, ahora sí que desperdicio, hojas de árboles. Así es. Y que de esta manera esta empresa se va a sustentar, porque el desecho orgánico pues lo va a hacer fertilizante, y el desecho sólido ya sabemos que es dinero. Así es. Y que lo único que nos pide como ayuntamiento es un terreno comodado, donde esta empresa se pueda establecer y pueda hacer pues toda su maniobra. Y que también le va a quitar un peso al ayuntamiento. Este programa nosotros ya lo tenemos platicado, para que se pueda llevar a cabo. Que también es importante la cultura en nuestro ayuntamiento, y de fomentar el turismo. Pero yo pienso que con proyectos reales, proyectos que se lleven a cabo, donde nosotros tenemos una estación de tren que está abandonada, que nadie voltea a verla. Y que podemos hacer ahí el Museo del Ferrocarril. Como se ha dado en otras ciudades. Que podemos poner una pantalla digital, donde se cuente la historia de Tecamachaco, que muchas veces no la sabemos. Así es. Que también podemos ocupar las faldas del cerro para poder hacer un andador turístico. Hay mucha gente que le gusta subir a hacer ejercicio. Y podemos, pues ahora sí que mejorarlo. Esos son los temas que nosotros tenemos en cuestión de poder incrementar un poco la cultura y el turismo. Que también queremos apoyar al deporte. Porque muchas veces también el deporte ha sido olvidado. No se le da la importancia que requiere. Ahora sí que el deporte. Que tenemos que impulsarlo. Porque antes que nada, la persona que hace deporte es porque tiene disciplina. Y que de esa manera yo creo que podemos jalar a nuestros jóvenes a que puedan realizar un deporte. Claro. Podemos apoyarlos yendo a las federaciones que hay en el estado de Puebla. Para traer este recurso para poder pagar instructores que empiecen desde los niños a instruirlos en el deporte. Fíjate que mi hijo, yo siempre fue muy inquieto. Yo lo llevé a hacer deporte desde los cinco años. Él juega a béisbol. Y hemos estado muy metidos dentro del deporte. Siempre él ha jugado béisbol. Esto lo voy a comentar desde que yo me acuerdo. Desde que hace veinticinco años, porque él ya tiene veintiocho. Sí. Pues los campos del municipio siempre siguen igual. Siempre están igual. Si una persona quiere hacer deporte es por su mérito propio. Así es. Si queremos emparejar un campo de béisbol, en mi caso, nosotros mismos lo tenemos que hacer. Si queremos regarlo, pues también nosotros lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que es momento también de apoyar al deporte. De apoyar también otro tipo de culturas. Que también nos hace falta un teatro. También. O sea, son muchas las cosas. Nos falta de todo. Exactamente. Nos falta de todo. Pero mira, yo sé que es la primera vez que yo entro a la política. Es la primera vez que estoy directamente dentro de la política. Y que realmente siento que no necesitamos ser tan políticos. No necesitamos tal vez maestrías o doctorados. No lo necesitamos. Aquí lo que se necesita son ganas. Voluntad de querer hacer las cosas. A mi manera de ver. Eso es lo que se necesita. Ganas, voluntad, querer hacerlo, más que nada. Y fíjate que más que nada a eso se basa este proyecto. Un proyecto de ciudadanos. Comprometidos con la ciudadanía. Con nadie más. Únicamente con la ciudadanía. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado en Radioteca. Un mensaje final para la gente que va a ver esta entrevista. Pues que nos apoyen. Que nos apoyen para que todos estos proyectos que nosotros tenemos se hagan una realidad. Que nos apoyen a cumplir tal vez el sueño de mi esposo. Pero que yo creo que no solamente es el sueño de él. Mejorar el municipio. Sino que yo creo que es el pensar de todos. Gracias. Y que voten por Fuerza por México. Y que voten por Fuerza por México. Pero obviamente que voten rosa. Que voten por Fuerza por México. Un partido nuevo. Un partido a nivel nacional. Y un partido que viene empoderando a la mujer. Obviamente se está enfocando en todo. Los jóvenes, los niños. En todo. Pero que muy en particular. Sí se está enfocando a empoderar a la mujer. Qué bueno. Y sobre todo que las mujeres van ocupando otros espacios. Que solamente eran dedicados para los hombres. Y ahora las mujeres están haciendo política. Claro. Yo creo que ahorita la mujer puede cumplir cualquier rubro. Que ya no solamente somos las amas de casa. Que en este momento la mujer puede ser de todo. Puede ser campesina, obrera, comerciante, periodista, ingeniera, arquitecta. Que en estos momentos la mujer cumple con cualquiera de las expectativas. Inclusive hasta política. Que yo sé por experiencia propia que la base de toda política la hacemos las mujeres. Que cuando llega ahora sí que el político a decirnos júntate tu gente. Pues la juntamos las mujeres. Que la base de la política la hacemos las mujeres. Y que yo creo que es momento de que las mujeres hagamos historia. Pero hagamos historia buena. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado en Radioteca. Los invito a ustedes para que sigan informados a través de las diferentes cápsulas y la información que estamos publicando en torno a este proceso electoral 2021. Les estaremos presentando más entrevistas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en la cabina de Radioteca. Sabemos que la campaña es muy rápida. Andan corriendo para todos lados. Y les estaremos informando puntualmente sobre cualquier situación que se registre de este proceso electoral 2021. Mientras tanto yo les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!